Hola, soy Nathalie Murillo, soy becaria al talento de Fundación Poma y estudio licenciatura en idiomas con especialidad en turismo en la Universidad de Hombosco. Mi nombre es Damaris Priscila Pineda Martínez, soy becaria al talento de Fundación Poma, estudio ingeniería biomédica en Universidad de Hombosco. Mi nombre es Leonardo Machuca y soy graduado del Centro Superate Fundación Poma. En el año 2021 me gradué como ingeniero en gestión ambiental de la Universidad Doctor José Matías Delgado. Hola, mi nombre es Alejandra Pacas, soy becaria al talento de Fundación Poma, me gradué del Complejo Educativo Católico Ricardo Poma y actualmente estudio en la Universidad Andrés Bello, licenciatura en laboratorio clínico. Al recibir la llamada solamente estábamos con mi mamá y al escuchar que había sido seleccionada no tuvimos palabras más que decirle gracias y empezamos a gritar de la emoción. Becas al talento vino a cambiar mi vida de una manera radical, para mí fue como ganarme la lotería y una gran bendición. Personalmente veía muy difícil y casi que imposible ser una carrera universitaria porque no contaba con los recursos, sobre todo el económico, pero becas al talento me dio las herramientas para yo poderme graduar como un profesional y aportar a mi país. Estudiar esta carrera en una universidad que dista más de 100 kilómetros de mi ciudad representaba una dificultad grande de sostener para mi familia. Becas al talento era una posibilidad de lograrlo por medio de mi desempeño académico. Elegí la carrera de laboratorio clínico, pues siempre que me hacen esta pregunta digo que en casa tengo a mi hermano menor y siempre él es mi inspiración para hacer las cosas cada día mejor y seguir adelante. Así también por todas aquellas personas que están en los hospitales, solo les puedo decir que un día voy a llegar lejos y lo voy a hacer por todos ustedes. Como ingeniero en gestión ambiental quisiera poder tener un impacto en las empresas y a nivel nacional para que todos los procesos, tanto que se hacen en las empresas como en las personas, sean amigables con el medio ambiente. Y esto para generar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se va a ver traducido en una mejora de la calidad de vida. Al estudiar Ingeniería Biomédica deseo poder aportar en el ámbito de la innovación médica en nuestro país. Poder superarme como persona, ser profesional y de esa manera poder apoyar a mi familia. Quiero lograr ese título que tanto anhelo y que tanto se merecen mis papás. Quiero ser el brillo y la luz de mi familia y sobre todo quiero ayudar a todas estas personas que tanto me necesitan. Primeramente quiero agradecer a Dios porque sé que sin Él nada de esto hubiera sido posible. Ha sido una gran bendición para mí. También quiero agradecer a mis papás porque ellos han estado en todas las etapas de mi vida. Me han apoyado, han confiado y creído en mí. Y quiero agradecer a Fundación POMA por haberme dado esta oportunidad. Ahora podré continuar mis estudios sin ningún tipo de obstáculo. A los nuevos becarios les podría decir que podemos seguir dos caminos. Uno es el camino fácil y dos el camino de las excepcionales. Dado a sus características personales y académicas, ustedes son personas excepcionales que ahora pueden optar por esta beca. Les diría que a pesar de todas las dificultades que puedan encontrarse en el camino, cansancio, estrés, etc., no desistan porque al final del camino ustedes verán los resultados que les ayudarán en su vida personal y profesional. Hoy en día quiero agradecer a mis papás que han estado para mí incondicionalmente, a mi familia, a mis amigos. Y así también quiero decirle a todos los jóvenes que hoy en día obtuvieron su beca al talento que se sigan esforzando, que den lo mejor de ustedes porque al final la victoria es muy grande. Gracias. 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 Gracias.